Existe un lugar Donde Jesucristo te invita a morar Él dijo no temas, no vivas turbado Pues donde yo moro, allí tú conmigo También vivirás En la casa de mi padre hay moradas para ti En la casa de mi padre hay moradas para ti En la casa de mi padre hay moradas para ti Mi paz Dios dejo, es la paz de Dios Y no como el mundo, el cual va sin rumbo Mas Dios la doy Y si yo me fueré, a preparar todo Volveré de nuevo, para que conmigo, vosotros estéis En la casa de mi padre, hay moradas para ti En la casa de mi padre, hay moradas para ti En la casa de mi padre, hay moradas para ti En la casa de mí, hay moradas para ti Gracias.